que dios bendiga poderosa rica y abundantemente a todos aquellos que pueden sintonizarnos aquí en este en este live de audio por aquí por facebook en nuestra página pública soy miguel sánchez ávila y es para nosotros nuevamente más que un placer el que usted se pueda conectar acá y pueda estar en este live junto a nosotros aquí estamos verdad haciendo esta grabación más que importante ante un tiempo tan difícil que estamos viviendo y un tiempo que se torna cada vez verdad digámoslo así bueno es más confusión más y más confusión la cosa impresionante es que mientras más tecnología hay y mientras más recursos hay verdad para para que podamos ser bendecidos verdad en la parte que toca la bendición para la tecnología cada vez parece que hay más confusiones hay más alejamiento de la verdad hay menos sabiduría bueno hay una cosa terrible sobre todo en este tiempo donde se ha desatado verdad un terrible no juzgar que el que tire que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra que qué sé yo bueno usted sabe todas las cosas fuera de su contexto y hay un dicho que dice un texto o sea un texto fuera de contexto se usa para buscar un pretexto y bueno que la biblia realmente inclusive hasta en círculo cristiano mucha gente no la lee sencillamente toman los textos que le conviene o sencillamente tienen confusiones en los únicos textos que solamente han leído y la cosa es que bueno estudiar la biblia imagínese requiere años de estudio tiempo de estudio o sea no es como así a veces la gente la dice y una de las cosas de las cual dios nos ha llamado es a desenmascarar precisamente las falsas doctrinas porque estas falsas doctrinas atentan a la salvación si usted no cree que jesucristo es el hijo de dios encarnado en forma humana la forma visible de dios el que no crea esto mi hermano es tan sencillo como eso y no puedo obtener la salvación no se trata de juicio personal o particular mío sino se trata del juicio que la palabra emite la biblia dice que las palabras que yo he hablado estas jugarán en el día postre o sea las palabras de dios a través de su santa bendita y poderosa palabra y esa es la palabra que predicamos la gente a veces comete el error de ver al predicador y no ver el mensaje o la persona que manda el mensajero o sea hay que estar bien claro con estas cosas y pues cuando hay doctrinas de error es bien importante saber como dicen la religión no salva o las religiones no salva si las religiones no salva pero las falsas doctrinas condenan a todos y esto viene a ser una realidad y por eso se predica contra eso hoy vamos a estar hablando o vamos a estar hablando aquí en nuestra transmisión sobre el caso de los testigos de jehová esta es una secta que es una secta de muchos errores comenzaré diciendo principalmente que el fundador de los testigos de jehová tenía una gran simpatía por la masonería inclusive verdad en su tumba en pennsylvania pennsylvania está bien claro cuando usted hace la búsqueda usted puede ver en su tumba en pennsylvania está la misma pirámide que es bien característica de sociedades secretas principalmente de lo que es con la masonería y los illuminati o sea esta persona era gran simpatizante de la masonería pero yo voy a hablar antes de dar una biografía de esta persona vamos a irnos principalmente verdad a lo que son sus fuentes de error y bueno además de decir fuentes de error vamos a estar hablando fuertemente en esta en esta transmisión en el caso de la escatología bíblica relacionado a un tema que esta gente han estado confundiendo por años con los disparates que se inventan principalmente relacionado a la teología que ellos tienen aberrada de los 144 mil sellados o sea han confundido a la gente con esta doctrina y esta teología tan distorsionada que ellos tienen y bueno nosotros hablamos verdad en contraste a la verdad y el mismo pablo confrontó las doctrinas de error o sea cuando hay doctrina de error la iglesia habla contra eso porque después la gente digámoslo así vamos a decirlo en el más allá o sea en el más allá van a decir bueno pues entonces nadie me dijo porque esa va a ser la excusa favorita humana bueno vamos a hablar sobre algunas doctrinas falsas algunas vamos a tratar de mencionar la mayoría o tratar de mencionarlas todas para ellos número uno no existe la trinidad número dos según ellos el espíritu santo para ellos no es dios sino que es una fuerza activa no viva el espíritu santo según ellos es la fuerza activa impersonal de dios lo han dicho verdad por lo menos en comenzó bueno realmente es la doctrina de ellos por lo menos en la revista talaya en junio 1 del 1952 en la página 24 habla precisamente sobre eso la primera creación de jehová según ellos dicen fue su único hijo engendrado y usado por jehová para crear todas las cosas sólo es un ser utilizado y creado pero no es dios escuche ayuda para el entendimiento de la biblia esos son estudios de los testigos de jehová o sea ellos dicen que jesucristo sencillamente es un ser creado que jesucristo es un único hijo engendrado de dios y que sencillamente pues sólo es un ser utilizado y creado pero como tal no es dios o sea otra cosa que ellos dicen es que jesús fue el arcángel miguel el cual se convirtió en un hombre yo recuerdo hace tiempo atrás en puerto rico cuando debatía con una señora que me trataba también de vender una de las revistas de esos que ellos venden me decía ay miguel qué lindo tu nombre ya yo sabía por dónde venía la cosa porque ellos piensan que el arcángel miguel y jesús supuestamente es lo mismo cuando la biblia dice claramente que el señor jesucristo heredó más excelente nombre que ellos se ha referido verdad al caso de los ángeles ellos dicen que jesús fue sólo un hombre perfecto un ser creado y usado no dios en carne o sea lo que yo quiero que usted vea es que aunque ellos mencionan a jesús y dicen creer en jesús o sea creer en jesús yo aclaro aquí esta parte para los cristianos que se confunden o sea creer en jesús significa que usted lo reconozca a él como dios jesús es la forma visible de dios por eso al padre nadie lo vio jamás a jesucristo su hijo lo ha dado a conocer si usted no reconoce que jesucristo es dios el unigénito del padre dios encarnado dios hecho hombre o sea como jesucristo mismo dijo todo el que me ha visto a mí ha visto el padre o sea en pocas palabras lo que jesucristo decía bueno yo soy dios yo vengo de dios yo también o sea yo soy parte de yo soy dios entonces si no se si no se reconoce eso mi hermano bíblicamente esto no se trata de como dicen hoy día con el lloriqueo de no jugar esto no se trata de una opinión personal o muy personal esto se trata de lo que la biblia dice usted no cree que jesucristo es dios pues entonces lamentablemente usted no es salvo es una realidad ellos dicen ellos dicen y sigo hablando unos sobre algo de las creencias de ellos y luego vamos a estar hablando bíblicamente sobre unas cosas y en la parte histórica o sea ellos dicen que jesús no se levantó de los muertos en su cuerpo físico cosa que la biblia totalmente contradice ellos dicen que jesús fue resucitado no como una criatura humana sino como un espíritu o sea cuando esto no fue así todos fueron testigos de la resurrección de cristo jesucristo mismo dijo mira este pon tus manos en mi costado pon tus manos o sea la biblia dice otra cosa bueno pero yo voy a seguir hablando de las creencias de los testigos de jehová sus falsas creencias ellos dicen que jesús nació de nuevo lo dice principalmente en una revista talaya de noviembre 15 1954 página 682 que también pues obviamente es de lo que ellos enseñan jesús según su creencia jesús no murió en una cruz sino que murió en una estaca y así es donde muchos hermanos donde yo rápidamente cuando ellos me vienen con esta opinión no que esto me lo reveló dios que yo fui a israel y dios me reveló que jesucristo no murió en una cruz sino en una estaca mi hermano la biblia dice que al señor jesucristo le fue dada muerte de cruz o sea lo dice literalmente yo voy a buscar luego estos textos bíblicos porque es importante y es importante que nosotros verdad sepamos vivamos todo en el contexto pero lo que yo quiero que usted sepa mi hermano usted yo no se lo reveló eso que usted se fue a google buscó y no me lo miró que donde usted estaba leyendo en google que supuestamente jesucristo murió en una estaca era un site o era una parte en la internet de los testigos de jehová los testigos de jehová no pertenecen a ninguna denominación evangélica las religiones no salvan pero las falsas doctrinas condenan a todos y ellos no creen que cristo es dios si usted no cree que cristo es dios pero usted no es salvo entonces dicen ellos también que jesús empezó su gobierno invisible sobre la tierra en el año de 1914 ellos dicen que la iglesia de los testigos de jehová es la única profeta de dios dicen también que los testigos son el único canal de la verdad de dios dicen que sólo los miembros de esa iglesia serán salvo dicen que las buenas obras salvan dicen que no existe el infierno de fuego donde los malvados serán castigados o sea ellos no creen tampoco en el infierno ellos también creen y dicen que los 144 mil testigos de jehová irán al cielo porque no lo son los testigos del apocalipsis como lo dice literalmente en la biblia sino que son 144 mil testigos de jehová y esa es la que vamos a empezar a explicar en unos momentitos para ir primero mencionando sobre las falsas doctrinas de ellos ellos dicen que sólo los 144 mil testigos de jehová son nacidos de nuevo y que sólo los 144 mil pueden tomar lo que se llama ellos pues la comunión obviamente no podía faltar mencionar esto de ellos ellos dicen que las transfusiones de sangre son un pecado que debemos dejar que la gente muera sin transfusiones y esta situación o este caso ya ha pasado más de una vez en el caso de ellos verdad que prohíben las transfusiones de sangre donde han muerto inclusive hasta niños y han muerto hasta personas creyentes en esta secta de error que sencillamente ha cobrado y lo podemos ver literalmente aquí o sea ha cobrado la vida hasta de los más inocentes de niños o personas que tuvieron accidentes y que como eran de esta secta de esta secta mortal esta secta de error pues los dejaron morir porque supuestamente eso es prohibido o sea bueno pues prohibido pero para ellos o sea ellos no aceptan y les repito de nuevo ellos no aceptan las transfusiones de sangre eso pues es parte de las creencias falsas que tienen ellos pero yo quiero hablar en esta parte en el contexto vamos a decir vamos a decir esto acá sobre el caso verdad de los 144.000 sellados que ellos pues vienen y hablan verdad con tanta devoción o sea para ellos para ellos hay algo bien representativo que se llama el esclavo fiel y discreto bueno yo voy a leer sobre un pasaje un pasaje que es bien fundamental de ellos lo que se llaman testigos de jehová o también el inglés watchtower por favor cuando usted busque y esto es lo que yo le quiero hacer la exhortación si usted busca en el internet que usted está leyendo estudios bíblicos o que usted quiere mire mi hermanito mire bien de dónde es el recurso si dice watchtower en el inglés watchtower es la parte en inglés de lo que significa atalaya o sea que son los testigos de jehová dios a nosotros nos ha llamado como atalayas atalayas eran los que velaban por la bueno la llegada de los enemigos etcétera pero o sea cuando dicen atalaya de esto usualmente los que han tomado y se han robado ese nombre son esta secta de error o sea yo voy a leer esto este pasaje por aquí voy a leerlo acá y yo quiero que usted me escuche sobre esto que ellos llaman el esclavo fiel y discreto dice así quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento al tiempo apropiado feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo hallará haciendo así bueno esto realmente es lo que se llama la traducción digámoslo así del nuevo mundo y es un pasaje que es fundamental para ellos que ellos citan como su autoridad que se encuentra en mateo capítulo 24 pero en la biblia de los testigos de jehová o sea en la biblia de ellos donde jesús habló de las señales del fin entonces la cuestión es que la literatura moderna enseña que ese esclavo es supuestamente la organización testigos de jehová según ellos en estos últimos días ese esclavo fiel y discreto está llevando el mensaje de jehová acerca de cómo escapar de la destrucción del armagedón los testigos de jehová y para explicar alguna cosita aquí ellos afirman ser el arca de salvación moderno al igual que no es después del diluvio y ellos creen que vivirán en una sociedad del nuevo mundo después del armagedón y la cosa es que es bien importante hablar de ellos porque ahora que la gente está buscando tanta información a las cosas que se están viviendo pues la gente busca en lo primero que se encuentre lo que no sabe se lo inventa y hay más confusión por eso es que la internet tiene sus cosas buenas pero también tiene sus cosas malas una de las cosas malas que ha traído es que la gente piensa que busco en google y ya pero es que hay que ver bien la información y de dónde salen las fuentes o sea entonces para hablar un poquito más de ello o sea ellos piensan ellos piensan los testigos de jehová que vivirán en una sociedad del nuevo mundo después del armagedón como nosotros sabemos bueno y según ellos dicen el diluvio fue una catástrofe física real para el antiguo mundo pagano y si el diluvio pues fue causado por dios por la terrible generación de no es que era algo bueno ya sabemos en el contexto lo que realmente también la biblia nos dice y si el diluvio se causó porque la generación de no es estaban totalmente apartados de dios pero ellos hablan de la batalla del armagedón que será así mismo una catástrofe física para este mundo presente de maldad y no tan sólo algo espiritual entonces ellos dicen que el arca de salvación en el que entramos no es un arca literal sino la organización de dios a la cual hacen referencia a ellos verdad la cuestión es que no siempre fue así pues en los primeros tiempos se les conocía como estudiantes de la biblia sin embargo en la asamblea que tuvo lugar en el 1931 en columbus ohio se dio una aplicación una aplicación de la palabra en isaías capítulo 43 versículo 10 al 12 donde los estudiantes de la biblia adoptaron el nombre de verdad de testigos de jehová la cuestión es que hablando en la historia bueno notablemente hasta el 1931 cuando el resto ungió el resto verdad o sea ellos abrazaron esa designación testigos de jehová como que supuestamente venía verdad a como tal tener apoyo bíblico y la cuestión es que la principal herramienta que ellos usan es una de las herramientas que ellos usan para ganar seguidores pues obviamente es este en este caso una publicación que ellos llaman verdad de esas revistas que ellos reparten en donde se presenta como una teología básica de la watchtower o sea de los testigos de jehová pero como tal podemos decir está como que diluida de manera que no asuste a posibles convertidos por sus interpretaciones más radicales de la biblia o sea ellos hacen lo mismo que las sociedades secretas hacen o sea en la masonería cuando una persona se mete en la masonería no te van a decir directamente todo lo que ellos practican no te van a decir directamente todo lo que la gente de los buenos grados más superiores en la masonería conocen sino que van inicialmente verdad a abrirte la puerta para que tú supuestamente sigas en tu religión porque la masonería acepta verdad a todos los religios a todas las religiones entonces luego es que te van soltando digámoslo así la soga es lo mismo en el satanismo mi hermano en el satanismo al satanista se le dice que eso de dios y el diablo no existe que eso solo es como que energías y dan otro tipo de explicación mientras la persona se va metiendo verdad en el caso del satanismo le dicen entonces que el diablo si existe pero que es bueno cuando llega a niveles más más poderosos entre comillas del satanismo le dicen entonces que el diablo si existe y que es malo o sea bueno entonces que o agua o aceite o sea la cosa es que así es la forma de que esta secta van digámoslo así es la forma de que esta secta van tocando a la persona ahora la mayoría de las personas de estos testigos de jehová no saben o no saben que la identidad por lo menos de esto que acabamos de decir del esclavo y fiel discreto han venido cambiando a través de los años o sea el el esclavo fiel y discreto es lo que venimos explicando que es un pasaje de la biblia de ellos añadido el caso de su fundador charles y russell que fundó lo que ahora se conoce como la watchtower bible o sea la biblia de los testigos de jehová y lo que se llama track society o sea que son como tal la sociedad de tratado él lo fundó en el caso de la década de 1870 o sea su estudiante lo conocían a él como el esclavo fiel y discreto o el siervo fiel y prudente cuando él murió en el 1916 surgió una controversia respecto a quien iba a sustituirlo entonces la literatura de la watchtower o de los testigos de jehová de ese tiempo indica que hubo un cambio y en vez de considerar a una persona como el supuesto llamado esclavo que sería en este caso podemos decir en vez de considerar a russell se señaló a la organización watchtower misma o sea la misma organización testigo de jehová o sea que hubo un cambio una publicación de los primeros tiempos se refirió así dice ese sabio y fiel siervo del señor charles de russell que fue el que lo fundó o sea miles de los lectores de los escritos de este señor russell creen que él ocupó el cargo de ese siervo fiel y prudente y que su gran obra fue digámoslo así bueno o sea que su gran obra fue dar carne a la familia de la fe en el tiempo debido su modestia la humildad le impidieron reclamar abiertamente ese título pero él lo admitió en conversación privada luego de que él murió los testigos de jehová o sea intentaron alejarse de la idea de que russell era el esclavo fiel y discreto entonces en el 1982 la revista talaya enseña lo siguiente yo lo voy a leer porque yo la tengo aquí dice este esclavo fiel y discreto se compone de cristianos fieles totalmente dedicados a jehová por medio de cristo y engendrados por el espíritu de dios son fervientes estudiantes de la biblia que desde mediados de la década de 1870 se han levantado con fuerza para defender la biblia como palabra de dios mediante libros folletos revistas tratados artículos de periódicos y conferencias públicas o sea esta declaración como tal viene a ser también una mentira en el 1886 russell publicó una serie de seis libros que se titulaban estudios de la escritura y el primer volumen se tituló el plan divino de las edades escritos por él en 1886 tal declaración trata de alejar la atención de russell afirmando que esta creencia de ellos del esclavo fiel y discreto que estaba formado por cristianos fieles sea a lo que a la década del 30 se les conoce a estos cristianos fieles como los 144 mil sellados por eso es que les vengo hablando verdad sobre esta parte añadida de ellos en mateo 24 de de dónde viene esta falsa enseñanza de los 144 mil hoy en día dicen que el esclavo fiel y discreto sea la sociedad testigo de jehová como tal publicó el plan divino de las edades la cosa es después que russell falleció se publicó un séptimo volumen de su estudio de las escrituras titulado el ministerio terminado el libro exaltaba russell como ese sabio o sea como ese siervo sabio y fiel o sea se sigue probando que esa enseñanza que ellos tienen de los 144 mil sellados ni siquiera su fundador la puso fueron ellos mismos que después lo hicieron o sea en la segunda mitad de en 1917 los fieles predicadores de la vanguardia de la clase del esclavo discreto se dedicaron enérgicamente a distribuir lo que ellos llaman el ministerio terminado o sea entonces la cuestión aquí es que hay ciertos problemas ya que es que yo le quiero explicar sobre esta falsedad o sea como puede decir los testigos de jehová que el remanente ungido eran sus testigos de jehová cuando en 1918 la enseñanza no existió sino que existió desde el año 1935 o sea este parece ser un intento para insertar el nombre en la historia del movimiento sea otra pregunta o sea como pudieron los testigos de jehová decir que la clase del esclavo discreto se dedicó enérgicamente a distribuir el misterio terminado cuando este mismo libro declara que su fundador charles y rosso es el siervo fiel y prudente del señor que también pueden estar en esta cuestión si es verdad son que todos están erróneos todos están errados pero también se sigue demostrando que esto de los 144 mil sellados sencillamente son perspectivas de ellos erradas y se siguen probando que realmente no lo son entonces o sea la la enseñanza acerca de la clase del esclavo no existió hasta el 1935 y rosso el mismo fundador de los testigos de jehová nunca enseñó la doctrina de los 144 mil sellados porque él y sus seguidores creían que sólo él era el siervo fiel y prudente o el esclavo fiel y discreto de lo que ellos siempre predican y se agarran para dar y decir que esos son los 144 mil sellados lo que ellos dicen y no lo que la biblia dice en su contexto que sencillamente esos 144 mil sellados serán judíos de sangre que dios levantará en los días de la más grande persecución llamado la gran tribulación y que causarán un gran avivamiento a nivel internacional o sea la cuestión aquí confirma que no existía esta creencia de los 144 mil durante el tiempo en la cual el mismo fundador de los testigos de jehová existía o sea eso fue algo que ellos añadieron después como tal inventándoselo esto es una prueba también o sea hay más evidencia todavía o sea otro número de la talaya o sea las revistas que ellos reparten enseña lo siguiente dice así juan en otra visión ve que se sella a los últimos de los 144 mil sea esto en revelación capítulo 7 versículos 1 al 8 se aparece claro que la recolección de esto estaba para los efectos completada para el 1935 o sea porque son importantes estos datos históricos o sea de tiempo en tiempo lo que yo quiero probar y es que los testigos de jehová se han venido viendo forzados a modificar las enseñanzas y los datos de su historia son una secta son gente falsa o sea la cuestión aquí es que hay ajustes que siguen levantando cada vez más dudas sobre la afirmación de los testigos de jehová de que ellos supuestamente vienen y hablan por dios lo cual queda claro que no es así si realmente fueran inspirados no necesitarían o no hubieran necesitado todos estos ajustes o sea los archivos de los testigos de jehová no sólo confirman que a russo lo consideraban como ese siervo fiel y prudente sino que modificaron esa historia eso les permitió afirmar que los 144 mil siempre habían existido como tal o sea siempre habían existido como tal según pues ellos concluyen como tal siervo o sea los estudiantes de la biblia entonces estaban en problemas de quien recibían dirección espiritual de russo que había muerto que iban a hacer o sea sin este siervo fiel y prudente no había guía o comunicación de jehová dios según la creencia de ellos entonces era crucial que este organismo permaneciera con vida y aliento verdad como testigos de jehová en toda en toda su esencia para eso entonces se inventan a la clase del siervo fiel y prudente lo de los 144 mil sin embargo al afirmar que esta clase se completó en 1935 crearon otro dilema o sea yo voy a yo voy a hablar alguna cosita verdad de las maniobras que ellos usaron verdad para salir del problema y lo vamos a decir a forma de resumen porque para hablar de esta gente mi hermano eso es tela para cortar que 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 imagínese mire en este caso lo que podemos hablar yo voy a yo voy a dar un resumen de lo que ya hemos hablado y vamos a hablar luego sobre la reunión de los 144 mil de lo de lo que ellos dicen verdad de lo que ellos asumen sea en resumen de lo que hemos dicho bueno número uno antiguos documentos históricos de los testigos de jehová documentan que charles de russell su fundador es o era llamado el siervo fiel y prudente russell escribió seis libros titulados estudios de la escritura sin embargo los testigos de jehová ahora atribuyen a los primeros estudiantes de la biblia la escritura del plan divino de las edades que fue el primer volumen de esa serie cuando el fundador de los testigos de jehová muere ya no había supuestamente maestro que hablara por dios de manera que ellos alejaron la atención en la idea de que russell era el siervo fiel y prudente declarando que los primeros estudiantes de la biblia habían escrito el volumen 1 sea una mentira total los testigos de jehová afirman que la clase del esclavo fiel y discreto había publicado y distribuido el misterio terminado el volumen 7 de los libros que son de ellos sin embargo charles de russell el fundador fue el autor de los siete volúmenes de estudios de la escritura otra cosa en resumen de lo que ya hemos dicho para entrar otra cosita más por aquí o sea el misterio terminado proclamó a russell como ese siervo fiel y prudente como o sea cuando yo digo del misterio terminado o sea estamos hablando de los volúmenes que su mismo fundador escribió o sea son literatura de ellos que ellos mismos entre ellos mismos se contradicen entonces como puede una clase del esclavo fiel y discreto publicar y distribuir el misterio terminado cuando este libro decía que russell era supuestamente tal siervo y no los 144.000 que ellos inventaron o sea a lo que creían ellos a los que creían que russell fue el siervo como ellos lo dicen los testigos de jehová después lo acusaron de practicar la adoración de criatura pero si es que en eso fue que comenzó como tal la secta con su fundador o sea los testigos de jehová culpan a la organización del púlpito del pueblo por publicar el misterio terminado pero ese fue el nombre inicial como tal de la watch tower bible o sea de la biblia testigo de jehová y el track society o sociedad de tratado por tanto esencialmente ellos estaban culpando a sí mismo o sea es terrible y yo estoy hablando esto un poco más en profundidad de un programa que habíamos grabado ya hace un tiempo que habíamos transmitido por la televisión y que dimos en compañía de un teólogo porque en este caso yo me quiero aquí centrar en esta parte de los 144.000 sellados para que usted vea esos esos que ellos dicen eso eso no son los 144.000 sellados del apocalipsis y es que ni tan siquiera el fundador de ellos comenzó enseñando eso para ellos sea como tal el único que era el esclavo fiel digámoslo así como el énfasis añadido de lo que hemos estado hablando ese era el mismo fundador después ellos pusieron los 144.000 sellados ahora ellos están ahora mismo enfrentando otro problema pero vamos a ver y vamos a seguir haciendo un repaso o sea mire cuando russell el fundador de la secta murió no había nadie que cumpliera la interpretación o sea acerca de esa énfasis en mateo 24 45 según ellos o sea sin este siervo fiel y prudente entre comillas como se le dice se le conoce así que hemos estado explicando en el caso de esta secta sin ese siervo fiel y prudente no había quien dirigiera o que a quien los dirigiera y los acompañara entonces ellos necesitaban reemplazarlo ya que él había muerto fue cuando en 1935 se establece esa solución de que el nuevo siervo fiel y prudente no sería un individuo sino que serían los 144.000 y también se decidió que presentarían esta enseñanza como si hubiera existido siempre cuando no fue la realidad entonces cómo y cuándo se reunió a los 144.000 como lo que ellos llaman el siervo fiel y prudente o sea yo voy ahora vamos a ver por aquí porque es que yo tengo aquí quizá usted no me puede ver porque estamos en transmisión de audio pero yo tengo ahora aquí verdad unos escritos de ellos que dicen así yo los voy a leer dice así Jehová ha determinado que el rebaño pequeño se limite a 144.000 miembros y los ha estado recogiendo desde el Pentecostés y dice aquí lógicamente el recogimiento del rebaño pequeño se acercaría a su fin cuando el número estuviera casi completo y los hechos muestran que el recogimiento general de estos cristianos especialmente benditos terminó en 1935 este es verdad haciendo referencia yo sencillamente estoy haciendo referencia a la revista Atalaya de febrero 15 del año de 1995 en la página 19 eso es lo mismo que ellos dicen entonces cómo pudo tomarle hasta 1935 para alcanzar sólo a 144.000 creyentes o sea según ellos muchos perdieron su lugar cuando una gran apostasía supuestamente según la creencia de ellos dominó a la iglesia en sus inicios causando que millones cayeran y perdieran su llamado celestial eso es lo que ellos pues como tal establece o sea en resumen aunque ellos acostumbraban a exaltar a Russell como el esclavo fiel y discreto ahora ellos enseñan que la reunión de los 144.000 empezó supuestamente en el 33 después de Cristo después de la muerte de los apóstoles ellos enseñan que hubo una gran apostasía en la iglesia y aunque los testigos de Jehová no saben cuántos ungidos reunieron en el primer siglo y durante la supuesta gran apostasía aún así de alguna manera supieron que habían completado el número de 144.000 en el año de 1935 o sea están locos de remate ahora vamos a ver el problema que ellos enfrentan ahora con estos 144.000 porque es que yo le estoy dando duro a esto porque es que la parte de la teología bíblica para desenmascararlo porque confunden a la gente o sea en el 1935 supuestamente es ahí donde se cierra o ellos cierran ellos cierran la membresía en el remanente ungido de los 144.000 sí pero de ellos los miembros de este remanente tienen ya que ser muy ancianos y posiblemente algunos solo algunos queden con vida bueno lo que pasa es que afortunadamente digámoslo así entre comillas tenemos una forma de verificar los números o sea esta sociedad de testigos de Jehová lleva control de cuántos participan de los elementos digámoslo así bueno de la comunión en el servicio anual de conmemoración puesto que los elementos de la comunión están restringidos a la clase remanente de los 144.000 sellados según ellos esto les permite determinar cuántos de ellos viven aún misteriosamente desde el año de 1970 la cifra de remanente se ha mantenido en algo más de 8.000 escuche o sea los números tendrían que haber disminuido debido a fallecimientos no pueden o sea es ilógico que solamente se hayan mantenido más de 8.000 pero de alguna manera cesaron de descender y la gente sigue creyendo en eso por lo menos lo que está en esta secta de error mire el 15 de diciembre de 1988 la atalaya reportó dice así en 1935 hubo una concurrencia de 32.795 personas por todo el mundo a la conmemoración de la muerte de Jesús de estas personas 27.000 participaron de los emblemas como indicación de que pertenecían a los que daban en la tierra o a los que quedaban en la tierra de los 144.000 que tienen la esperanza de ir a los cielos porque según ellos solamente ellos heredarán los cielos bueno pero ahora entonces hay un problema porque también todos están muriendo esa es otra realidad es una es que a la cosa mi hermano uno no puede parar porque realmente lo que da es risa o sea esta membresía vuelvo y repito para ir haciendo resumen de lo que ya voy diciendo o sea esta supuesta membresía de 144.000 se cerró en 1935 cualquier persona de ese grupo que aún viva debe de ser ya muy anciana en el 1988 dijeron que 27.000 creo que la cantidad más exacta eran 27.006 del remanente ungido participaron en esas conmemoraciones que ellos hacen entonces la cuestión es que en el 1996 elevaron elevaron la cifra de 27.006 a 52.465 una diferencia de 25.459 o sea desde el 1970 hasta el 2008 se agregaron reemplazos a los 144.000 para sustituir a testigos que se habían apartado o supuestamente le habían dado su herencia a otra persona o sea entonces o sea son 144.000 o no son porque siguen reemplazando y siguen reemplazando mientras van muriendo y ese es el problema a lo que ellos se vienen a estar afrontando verdad como secta entonces la cuestión es o sea es clara son una secta de error y yo solamente estoy mencionando la parte verdad de los 144.000 sellados ellos están sencillamente jugando con los números o sea publican números contradictorios respecto al resto ungido que aún vivía en el 1935 y los números de su anuario han sido alterados para no quedarse sin ninguno de los supuestos 144.000 que ellos eligieron entonces los líderes intentan explicar los números añadidos diciendo que eran reemplazos para los pocos miembros que fueron supuestamente infieles sin embargo en esto lo que se puede ver es seriamente que pues de cualquiera que afirme hacer un reemplazo y pronunciar un juicio severo sobre todo aquel que esté errado o sea la realidad mire yo le voy a yo le voy a resumir no encuentran qué hacer y no encuentran cómo explicar pero la gente sigue creyendo en sus errores puesto o sea y aquí anotamos y apuntamos aquí en el resumen por consiguiente existe poca esperanza de ello cualquier persona la cuestión es que según su doctrina estos 144 mil no pueden ser reemplazados entonces por qué los reemplazan o sea los reemplazos siempre tendrían el temor de errar y de la inminente amenaza de juicio de acuerdo a su doctrina los reemplazos son un obvio intento para detener la crisis inminente causada por haber declarado que el número de los 144 mil sellados se cerró supuestamente en el año de 1935 entonces por qué juegan con los números o sea es para que usted vea eso no es esos 144 mil sellados esos 144 mil sellados no son los que ellos dicen la cuestión es que volvemos o sea en Apocalipsis en el capítulo 7 de los 144 mil sellados menciona a las 12 tribus que vendrán cada uno de 12 mil o sea hay algunas tribus que faltan por ejemplo verdad del caso de la tribu de Edán que está excluida pero lo que vemos claro es que son descendientes de o sea son descendientes directos de sangre como tal de los antiguos hebreos y también lo otro es que la Biblia dice que esos van a ser varones vírgenes esto lleva a esta secta a otro problema porque ellos aceptan y dicen que el número de 144 mil supuestamente es literal o sea lo que se puede ver claramente por el contexto que nos habla también de una grande muchedumbre que ningún hombre podía contar o sea están más locos y más tostados que nada yo estoy citando Apocalipsis o sea ellos afirman que las 12 tribus supuestamente son figurativas los 144 mil varones bíblicos que nos hablan en el contexto de la gran tribulación son varones que nunca han tenido relaciones sexuales lo dice en la biblia lo dice en el apocalipsis el texto habla literalmente de varones que literalmente son vírgenes en las propias palabras de esta gente de los testigos de Jehová las reuniones de los 144 mil o sea ni siquiera ha empezado una vez que comiencen a reunirse supuestamente ellos serán sellados tomando de cada tribu o sea de Israel y todos serán varones juríos literalmente varones vírgenes no esos 144 mil sellados que ellos dicen ellos se contradicen o sea los 144 mil bíblicos son reunidos y sellados durante la tribulación no en la era de la iglesia desde el año 33 después de cristo hasta los últimos tiempos como ellos enseñan o sea como vengo diciendo los 144 mil sellados no es lo que ellos enseñan vamos a resumirlo así bueno los 144 mil sellados de la biblia están formados por 12 mil de cada tribu de Israel por lo tanto los 144 mil de ellos de los testigos de Jehová no son los 144 mil en el caso verdad de la biblia pero vamos a hablar sobre un poco más sobre el caso verdad de unos errores también adicionales más que todo sobre el caso de los libros de Rutherford que pues tiene que ver con ellos en su libro millones Rutherford promueve y vende el libro el misterio terminado el misterio terminado declaraba que Russell era el siervo fiel y discreto si el número de los 144 mil se completó en el año 33 después de cristo y 1935 y ellos eran ese siervo fiel y discreto porque Rutherford estaba promoviendo y vendiendo el misterio terminado del cual afirmaba que solo Russell era tal siervo o sea la pregunta es bueno pues es agua o es aceite porque la realidad es que aquí lo que hay es un montón de contradicciones que sencillamente no van al caso mire aquí nosotros inclusive tenemos unas notas de algunos misioneros algunos misioneros que se han enfrentado a esta gente en el caso verdad de las conversaciones este es un libro también aquí tenemos un material que pone por ejemplo en ejemplo las conversaciones a las cuales más o menos pues siempre ellos vienen visitan las casas y cuando es el cristiano el cristiano viene y les habla o sea siempre va a haber y yo le quiero decir el resultado de lo que ambas partes hablen la cuestión es que cada uno trata de persuadir al otro de su error y cuando el testigo se va el cristiano se siente triunfante creyendo que descendió bien su creencia pero lo que el cristiano no sabe es que esta gente o sea los testigos de Jehová los entrenan concienzudamente digámoslo así para responder a quienes se le opongan a su mensaje entonces la cuestión es que muchas veces esa discusión nada logra o sea ellos tienen a su disposición una herramienta una herramienta que ellos usan que son las publicaciones de la sociedad testigo de Jehová la West Tower para los que no están cimentados en la palabra de Dios entonces es una fuerza que los persuade a ellos y para enfrentarse a eso hermano la cuestión es que se necesitan armas de milicia que no son carnales porque cuando se le abre la puerta a un espíritu de error la persona queda encadenada o sea es algo que va más allá es algo terrible si vemos en encuestas de las cifras de las que son ellos digamos en miembro aproximadamente el 50% eran católicos y casi el 20% pertenecían antes a las diversas denominaciones evangélicas o sea son cosas persuasivas que ellos van con esta falsa doctrina y Cristo lo dijo bien claro que el que no está firme sobre la roca soplan vientos sombras tempestades y la casa si no está firme sobre la roca pues sencillamente viene y se cae y eso es una realidad o sea esta sociedad West Tower para poder entenderla de cómo viene y controla los testigos de Jehová pues hay que saber cómo ellos piensan o sea la cuestión aquí es que los testigos creen que la fe que usted tiene es influenciada por el paganismo por tanto necesita estar bajo el control de la autoridad e interpretación bíblica de esta sociedad West Tower o sea más de la mitad de estos testigos que van a tocar a su puerta fueron antes católicos y aproximadamente el 20% cristianos que no estaban firmes en su fe o sea ellos ya saben lo que usted cree y esto es lo que pues yo le quería decir a algunos o sea ellos usan la talaya o sea esta revistita para enseñar supuestamente las verdades bíblicas de Jehová pero también utilizan estas publicaciones para mantener a sus seguidores en una estricta obediencia estos testigos de Jehová se les prohíbe pensar independientemente del mensaje de la talaya la talaya recalca la urgencia de ser guiados por una organización o sea sin ella están perdidos o sea esto es la estrategia que sencillamente pues podemos decir que ellos vienen y usan continuamente y es la parte que las sectas usan porque lo solo Jesús es lo mismo o sea tiene que ser lo que el ministro diga usted no puede leer la biblia usted no puede pensar por sí mismo tiene que ser como se diga o sea los testigos de Jehová siempre van a ser expertos en defender digámoslo así su producto es como un marketing pero para robar alma los testigos van a ensayar una serie de técnicas a fin de ganar de ganarlo usted para su religión o ganar a personas que sencillamente de verdad siguen en otras creencias y van a usar tres van a usar unos libros creo que son tres y tres en total razonamiento a partir de las escrituras estos son los libros que van a usar el conocimiento que lleva a la vida eterna y que enseña realmente la biblia toda enseñanza bíblica que usted use para refutar la teología de ello será considerada como ofensiva si empiezan si empiezan a discutir siempre se perdirá la eficacia del testimonio cristiano o sea si usted logra destruir la confianza que los testigos tienen en sus publicaciones ahí es donde verdaderamente van a quedar como tal desarmados mire ellos en las reuniones que hacen usan verdad la atalaya y la cuestión es que esto no es la biblia ellos usan la atalaya que supuestamente provee toda la respuesta y entonces pues la cosa es que a los testigos de Jehová no se les permite dar respuestas aparte de las que les proporciona esta llamada sociedad Watchtower y en su obediencia ciega las respuestas le son provistas palabra por palabra en lo que ellos llaman la atalaya bueno y entonces ahora viene bueno la cuestión ahora pero quien es el que tiene el poder y la autoridad de hacer toda esta revista atalaya despertar todo esto bueno estos mensajes supuestos de Jehová deben de llegar por medio de la clase especial de testigos de Jehová los 144.000 ungidos nadie más puede hacerlo y entonces la cuestión es que ellos enseñan que la mayoría de los millones de los testigos de Jehová no pertenecen a ese élite la cuestión es que la membresía como hemos venido hablando de estos 144.000 se completó en 1935 y todos se han venido muriendo y entonces están jugando con los números entonces a quien realmente ellos le están obedeciendo y quien realmente son los que están haciendo imprimiendo estas revistas porque desde ese año para acá prácticamente todos han venido muriendo juegan con los números o sea detrás de esto de lo que ellos reciben como la revelación infalible de Dios de hace rato que ya todos esos supuestos 144.000 elegidos desaparecieron lo que han venido haciendo es que quizá han estado poniendo sutilmente a los descendientes de cada uno de ellos pero es que no decían que solamente eran esos 144.000 ungidos además de que su fundador no habló nunca de 144.000 ungidos tampoco y está probado en los mismos volúmenes y en los mismos libros que él mismo escribió o sea solamente en yo decir esto ya la cosa queda desarmado y la cosa es Jesús mi hermano no es un ángel en la palabra está la confusión con algunos porque el nombre de Jesús uno de los nombres que adoptaba en el antiguo testamento antes de su primera venida se le llamaba el ángel de Jehová pero no es que Jesús fuera un ángel sencillamente era que era un nombre prefigurativo lo que pasa es que ellos van más allá y dicen que el arcángel Miguel y Jesucristo pues que es lo mismo o sea yo tengo que dividir también la parte entre ángel y arcángel un ángel un arcángel un cerubín un querubín un serafín mi hermano no es lo mismo son diferentes jerarquías angélicas la cosa es que Pablo nos habla que Jesucristo heredó más excelente nombre que ellos verdad referente verdad al caso de los ángeles o sea Jesucristo está por encima de los ángeles porque él venció y le fue dado nombre sobre todo nombre y ahora está precisamente a la diestra del padre tal como él lo prometió bueno o sea es algo tan sencillo como eso yo no sé porque es que hay que estarse confundiendo y es que lo que yo puedo ver acá lo que yo puedo ver acá de todo esto es que mi hermano tan sencillo o sea el que no está firme el que no está firme sobre su creencia el enemigo el enemigo lo va a engañar voy a buscar una cosita por aquí permítame un momento vamos a escribir por aquí porque es que queremos excelente vamos a ver por acá que estamos buscando una información aquí que también queríamos compartir vamos a ver si conseguimos acá la concordancia bíblica porque es que pues la cuestión es que nos queremos ir verdad directamente bueno usted sencillamente mire en la internet usted va a encontrar y va a buscar mucha información de esta gente sobre el caso y podemos decirlo así de bueno fecha fallida que ellos dieron que realmente no se cumplieron otra cosa que ellos tampoco creen y aquí le quiero yo a usted verdad orientar para que usted no se confunda ellos no creen los testigos de Jehová no creen que Elías ascendió al cielo si usted ve esta enseñanza en la internet es una enseñanza testigo de Jehová ellos dicen y añaden que Dios transportó a Elías a otro lugar porque también quiere darle nombre y quieren darle fecha a una carta que también recibió verdad un rey del pueblo escogido y que realmente en la Biblia no se menciona específicamente o haya dicho que la carta que este rey haya recibido como tal de parte de Elías que haya sido después de que Elías ascendió ellos tampoco creen que Enoc ascendió al cielo o sea ellos no creen en nada o sea la edad en la que Enoc mi hermano fue traspuesto para no ver muerte es una edad o era una edad demasiado baja para todo lo que la gente vivía en aquel tiempo donde la gente vivía 900 800 700 700 años o sea Enoc fue arrebatado al cielo o sea Enoc fue llevado al cielo o sea hasta en la edad hasta en la edad en la edad se puede notar y se puede ver que algo sucedió o sea no fue que sencillamente Dios lo transportó a otro lugar porque si fuera así o sea no te dijera que fueron los días de su edad más de 300 años es una cosa que o sea se prueba por sí sola entonces o sea lo que la cuestión aquí y esto es lo que sucede que cuando no hay cuando no hay formación bíblica esto es lo que pasa bueno de lo que le vengo diciendo lo voy a nombrar con cita bíblica por si acaso yo voy a buscar y vamos a ver que usted me ayude a buscar en Hebreos capítulo 1 versículo 4 Hebreos capítulo 1 versículo 4 referente a nuestro Señor Jesucristo dice así hecho tanto más superior que los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos Hebreos capítulo 1 versículo 4 es donde específicamente está ese texto entonces o sea el arcángel Miguel y Jesucristo mi hermano no son lo mismo esas son sencillamente falsas doctrinas y cosas que ellos que ellos vienen y explican ellos también hablaron y dieron fecha del fin del mundo por aquí también tenemos una información que queremos compartir donde ellos también se equivocaron y después parece que de no pegarla pues parece que finalmente se callaron y dejaron de engañar dejaron de engañar o tratar de decir verdad a la gente de estar amonestando de acuerdo a fechas que supuestamente ellos decían que supuestamente todo se iba a acabar yo voy a leer acá porque aquí tenemos verdad alguna información donde ellos decían donde ellos decían la supuesta fecha del fin del mundo y la realidad es que esta fecha del fin del mundo que ellos dan nunca se cumplieron entonces que es lo que yo que es lo que yo tengo que decir referente a esto bueno lo referente a esto es que cada vez por uno y otro lado cuando escarbamos bien en la profundidad pues lo que se ve es que están errados o sea son una secta de error ellos están mal y los que están metidos acá hay que orar sencillamente verdad para que para que ellos salgan o sea los que están metidos en esto salgan sencillamente de este error yo voy a buscar acá porque ellos lo que hacen es que tratan de modificar tratan de mover o sea vamos a ver por acá yo voy a leer acá esta porción en la revista Talaya es del 1 de septiembre del año de 1972 en la página creo que dice aquí si páginas si bueno primero de septiembre de 1972 es que aquí como es un poco viejita no está tan legible bueno dice tiene Jehová un profeta para ayudarle para advertirle de los peligros y declararle las cosas venideras estas preguntas pueden contestarse afirmativamente quien es este profeta este profeta no era un solo hombre sino que era un cuerpo de hombres y mujeres era el pequeño grupo de seguidores de los pasos de Jesucristo que se conocía en ese tiempo como estudiantes internacionales de la Biblia bueno creo que estábamos leyendo algo acá bueno vamos a leer la fecha si es que parece que pues tenemos la revista acá pero es un poco difícil pues hay unas revistas que no son muy legibles pero bueno anyway en 1889 ellos profetizaron que la gran batalla del día del dios todopoderoso iba a venir supuestamente haciendo alusión al caso de lo que habla en el apocalipsis entonces ellos dicen que decían que terminarían en 1914 con la derrota total del gobierno actual de la tierra que ya había comenzado eso dijeron ellos entonces la cuestión es que la pregunta es que ocurrió en el 1914 o sea mire en el 1886 ellos profetizan que jesucristo regresaría visiblemente a la tierra o lo que ellos llaman la segunda venida personal o sea seguimos viendo mire en el 1918 el cuerpo gobernante de los testigos de jehová profetiza lo siguiente y dice hay varias citas que sin lugar a dudas indican la resurrección de abraham y saad y jacob y otros fieles de tiempos antiguos y que estos gozarán del primer favor podemos esperar que el año de 1925 presenciará el regreso de estos fieles saliendo de la tumba plenamente restaurados a la perfección humana y constituyéndole en representantes legales visibles del nuevo orden de las cosas de la tierra o sea eso lo dijeron ellos ahora de nuevo o sea ellos vienen y dicen en el 1931 durante un tiempo hubo un grado hubo un grado de desilusión de parte de los fieles de jehová en la tierra en relación con los años 1914 1918 y 1925 lo cual duró por un tiempo y ellos aprendieron bueno en este caso podemos decir aprendieron a dejar de como tal fijar fecha o sea nos muestra que hubo muchos testigos de jehová desilusionados porque no sucedió lo anunciado por sus líderes ahora en el 1968 esta misma sociedad Watchtower admitió haber profetizado falsamente bueno déjenme buscar aquí mira aquí está revista despertar del 8 de octubre del 1968 página 22 dice así es cierto que hubieron quienes en tiempos pasados predijeron un fin del mundo anunciado hasta una fecha determinada sin embargo nada sucedió esos son ellos el fin no llegó fueron culpables de profetizar falsamente porque que faltaba esas personas carecían de las verdades de Dios y de la evidencia de que él los guiaba y usaba o sea ellos mismos ellos mismos se han tirado o sea según la declaración anterior o sea lo que hemos leído ellos ya no iban a predecir más fechas del fin del mundo pero solo un año después en 1969 publican lo siguiente en la revista Atalaya dice ¿por qué está usted a la espera de 1975? esta es la revista Atalaya que estoy leyendo del primero de enero del 1969 dice así ¿qué hay de toda esa conversación acerca del año 1975? su interés ha sido avivado por la convicción de que en 1975 marcará el fin de 6.000 años de historia humana desde la creación de Adán una cosa absolutamente cierta la cronología bíblica reforzada con la profecía bíblica que se ha cumplido muestra que pronto se terminará sin mil años de la existencia del hombre si dentro de esta generación o sea esos son ellos yo sencillamente lo que estoy leyendo lo mismo que ellos han dicho o sea lo que podemos ver es que bueno del registro de predicciones de ellos quien reclaman ser el único profeta o los únicos profetas para hoy día ya se ha comprobado que lo que dicen son profetadas o sea no profecía y eso de los 144.000 sellados a lo que vengo en el contexto de la teología bíblica mi hermano eso es falso ni tan siquiera ellos siempre fueron falsos pero la cosa es que ni tan siquiera el fundador habló o dio una enseñanza de que iban a ser esos 144.000 sellados que iban a salir de ellos para el fundador de esta secta el único era él no eran 144.000 sellados que como tal ellos inventaron y solamente ahí se le tumba a ellos todo o sea mire hermano o sea decir que Jesucristo no es el hijo de Dios ya con eso ya con eso queda la cosa sencillamente descartada o sea prohibir la transfusión de sangre mire yo he visto casos desde pequeños o sea casos que son malos de niños muriéndose por la religión de ellos ellos no permiten que haya entonces ninguna transfusión de sangre o sea son más malos que el mismo diablo eso es lo que podemos decir o sea hay un hay un costo también que ellos tienen por salir de ahí o sea aquí nosotros mi hermano tenemos inclusive hasta escrito de misioneros que digamoslo así son gente que han sido preparada que han sido capacitados para confrontar esta teología falsa de los testigos de Jehová y mire lo que un misionero escribe dice una vez que guíe a uno de los testigos de Jehová a salir de la organización Watchtower el desafío para usted recién ha comenzado muchos que salen de Watchtower por sí solo nunca más se involucran en una religión de ninguna clase muchos llegan a ser agnósticos o ateos ese es el daño que ellos le están haciendo a la gente muchos consideran el suicidio algunos ceden a estos pensamientos lo bueno es que con el tiempo algunos superan el trauma de haber salido de la organización Watchtower y tienen una vida provechosa esos son gente que los ha como tal confrontado o cuando ellos mismos se han dado cuenta de la mentira que predican ahí y es terrible mire este hermano aquí también yo he adquirido una serie aquí de material para compartir con ustedes este hermano dice y testifica que él pues es dirigido entiende que Dios lo llamó a sacar gente de esta secta de error dice él escuche yo voy a leer recuerdo una ocasión cuando me reuní con un testigo que había estado en la organización por 27 años y su prometida estaba a punto de convertirse también en testigo de Jehová les mencioné algunos puntos de la estrategia evangelística cuestionando de la autoridad de la atalaya como se como yo pues como yo pues he cuestionado o sea explica el misionero y quiero decirle también bueno como yo también le he cuestionado y le he hablado y le he explicado acá entonces dice él sigo leyendo realmente eran personas con las que no era fácil tratar al fin hubo un momento cuando percibí cierta debilidad en un tema que procuraban evadir ellos habían perdido y lo sabían y yo también lo sabía dice este misionero de pronto el hombre se levantó y empezó a gritarle a su prometida y luego a mí dice así querida nos mintieron ese era el gritando nos mintieron que vamos a hacer dice ella lo miró y luego me miró a mí mientras las lágrimas rodaban o mientras lloraba y dice que vamos a hacer ahora gritaba él una y otra vez el misionero dice que permaneció sentado permaneció sentado dice él observando cómo se desarrollaba la escena frente a mí y esperando que ambos se desahogaran por el choque que acababan de sufrir en ese momento cuando el testigo reconoce que la sociedad Wastower no era el vocero de Dios en la tierra es cuando usted ha alcanzado el punto más crucial de su ministerio ahora que él está convencido de los errores entonces la cuestión es ahora preguntarse si abandonará su fe y si lo hace qué rol tendrá en su vida o sea que es pues digamos así un trauma como tal de una fe vamos a decirlo destruida personas que llevan años siendo engañado en esto y esto es también la otra cara de la moneda que sucede con el caso de la secta los engañan dedican toda una vida a eso y después cuando se dan cuenta que los han engañado entonces también ahora la pregunta es bueno qué es lo que van a hacer porque algunos no tienen tampoco la fuerza suficiente para pues digámoslo así para como tal restaurarse y entonces ese es el problema esa es la la situación y es la traba que tiene sencillamente el enemigo o sea lo que yo puedo recomendar a los que salgan de sectas de error una vez usted salga tiene que tener su tiempo de recuperación como alguien que ha estado mi hermano gravemente enfermo se van a experimentar una gran cantidad de emociones yo se lo voy a decir directo o sea ira frustración derrota depresión ansiedad y ahí es donde vengo al caso por eso usted ve que aquí cuando estamos en nuestra página comentando vienen este montón de gente a decir cuanta cosa herido porque les dolió porque esos son los sentimientos que vienen cuando la persona está saliendo de un error empiezan a sentir estos sentimientos de temor de desilusión de fracaso de ira de depresión por eso es que también a la gente no le gusta que le digan la verdad eso sencillamente viene a ser la realidad de todo y es la realidad también para esta gente mire testigo de jehová a usted sencillamente le están mintiendo o sea mire romanos 10 9 la biblia enseña que dios resucitó o sea el padre resucitó a jesucristo de entre los muertos y es que hasta el mismo david siendo inspirado por el espíritu santo lo dijo no dejará o sea no permitirá que tu santo experimente corrupción no dejará a tu santo en el seor ni experimentará que ni permitirá que experimente corrupción yo sencillamente estoy parafraseando algo que el mismo david dijo no dejará mi alma en el seor bueno que es necesario o sea que nosotros veamos directamente de la biblia todo lo que el señor ya nos dice mire no dejarás vamos a buscarlo por aquí rápido eso lo conseguimos rápido aquí en la palabra mire salmos capítulo 16 versículo 10 porque no dejarás mi alma en el seor ni permitirás que tu santo vea corrupción ya david inspirado por el espíritu santo profetizaba de lo que jesucristo verdad iba a hacer en la resurrección o sea jesucristo resucitó de entre los muertos es lo que hay que ver ellos no enseñan eso ellos no enseñan que como tal jesucristo resucitó ya nosotros hemos hablado como tal de las falsas enseñanzas todas esas falsas enseñanzas que ellos dan pero sencillamente ya en hablar apenas sobre el caso de los 144 mil sellados de lo que ellos enseñan mi hermano eso es para que se les caiga todo o sea ellos dicen que jesús fue resucitado no como una criatura humana sino supuestamente como un espíritu o sea y que jesús nació de nuevo y eso lo han enseñado ellos en las revistitas esas de atalaya o sea hay que tener cuidado es una secta de error y su mismo fundador mi hermano estaba preso de la masonería o sea tengamos cuidado con esta secta de error y yo soy claro o sea mi página hermano aquí nosotros hablamos lo que nosotros en la libertad de expresión queremos y ahí a veces gente nos escribe no el de el respeto por el derecho ajeno en la paz bueno pues usted tiene que tener respeto por el derecho ajeno yo tengo el derecho al derecho ajeno el respeto de que yo hablo y publico en mi página lo que yo quiero o sea entonces yo conociendo estas cosas menos me voy a quedar callado porque va a venir un día donde todo esto que está nuestro alrededor dejará de existir y la excusa favorita del ser humano va a ser nadie me dijo bueno pues entonces no hay excusa para eso y yo me libro de que me vengan a estar después a mí acusando porque ahora hoy día acusan que supuestamente se les juzga pero en aquel día van a acusar de que no se les dijo nada bueno pues entonces quiere decir que estamos preparados Dios les bendiga Dios les guarde hacia adelante en el señor y a pesar de una situación también que estamos pasando aquí en nuestra página en facebook nosotros pues solo podemos decir bueno seguimos adelante verdad en los mensajes que podemos hacer en lo que podemos decir porque pues ya nos estamos también cansando de tanto ataque de bloqueo y de todo y de realmente la cosa cansa así que pues lo que vamos a hacer es que vamos a tomarlo suave pero no vamos a dejar de decir la verdad que Dios les bendiga Dios les guarde hacia adelante en el señor